La pelota que rebota, va saltando a Sayana, atropilla el cepillo, más atrás despejó la pelota el capitán Sainé, reclupió Uruguay, ataca la pelota Sosa, que entró hace poco rato al campo de juego, lanza la pelota Sosa, Sosa para Ponte, Ponte por abajo, logra colocar la pelota para Anderson Duarte, Duarte colocó para Maturro, ataca Uruguay, esta vez parece coordinado, la pelota para Duarte, pide Maturro, tiró Duarte, gol, gol, uruguayo, Duarte de izquierda, han ido de la pelota, va a ser vertical izquierdo, creo que llega de Chive, que atacaba en forma más organizada, más colectiva, el equipo uruguayo, disparó Duarte, y es Maturro, por fin tocando la pelota seis veces seguidas, Maturro decisivo, coloca para Díaz, y Díaz que había estado, Duarte, perdón, y Duarte que había estado peleado con alguna Sion, hasta que le había regalado Paibú, una de ellas, sacó un disparo enorme, genial, y en partido bravísimo a los 20, ambos equipos con 10, Duarte, decreta la apertura de escorra, un zurdazo bárbaro, dejó estéril, el esfuerzo del portero Paibú, pasó a ganar Uruguay, créanme, en un partido recontra complicado. Desata el nudo del equipo celeste, la virtud del Tacuarembuense de pegarle con las dos piernas, la acomoda con la derecha, suelta el latigazo de zurda, sorprende al portero, cambia el rumbo del partido, Uruguay tenía que encontrar algo así, un rapto de luminosidad, alguien que se inspirara, alguien que apareciera, lo hizo Duarte, gana Uruguay, es momento de soltarse para seguir adelante en el Campeonato del Mundo. ¡Hábitat, pasemos la vida más fácil!